desaparecieron más de casi 40 o 40 empresas del estado cemento varilla grapas alambre de púa clavos las cordelerías los cementos los molinos la pintura el aceite la fábrica de zinc prácticamente de vidrio de cartón de oye todo desapareció todo en nuestro país hay un abogado que no le teme a nada ni a nadie para demostrarlo nosotros queremos que se queden hasta el final de este vídeo para que vean de qué forma él habla de los presidentes que hemos tenido en nuestro país en los últimos 25 años cuál de ellos es el que más daño le ha hecho a la república dominicana queremos que compartan este vídeo que le den like y sobre todo se suscriban a nuestro canal y así youtube le avisará cada vez que tengamos contenidos tan importantes como este en el aire los haitianos no se designaían jamás a formar parte de una sola república presidida por la república dominicana todos ellos son nacionalistas rabiosamente nacionalistas nosotros también lo somos amigas y amigos de mundo dominicano te veis santo domingo al día saludos nuevamente desde nuestros estudios en miami desde aquí nosotros queremos compartir con ustedes señores o reproducir para ustedes una importante entrevista que le hicieron en el programa cerrando la noche al doctor castro si señores van a ver cómo él se expresa abiertamente de todo lo que ha vivido en los años los últimos años de su vida sobre todo y qué piensa él sobre la solución a estos problemas eternos en la primera parte de esta entrevista el doctor castro dijo cómo se privatizaron las empresas del estado en nuestro país la república dominicana a partir del año mil novecientos noventa y ocho sí con la ley porque es eso es lo que tú está previendo para poder venderlas para poder regalar las empresas públicas leonel fernández que es el individuo que más daño le ha hecho a este país en términos de aplicación políticas neoliberales mandó al congreso congreso mayoritariamente peledeísta y lo que no eran peledeísta a individuos totalmente corrompidos que por dinero así en lo que fuera aprobó la ley llamada de capitalización de la empresa pública y se formó lo que se llamó la cree la cree que pusieron incluso a un ex comunista convertido en neoliberal que de la aplicación de esa ley salió tan rico que era empleado de antonio narri y cuando terminó el proceso éste era más rico que antonio narri estoy hablando de antonio y sacó y entonces comenzaron a vender entre comillas oa capitalizar entre comillas el concepto de la capitalización capitalización no capitalización porque si dicen venta la gente inmediatamente se pone si tenían que vender con un concepto neoliberal exacto y en definitiva desaparecieron más de casi 40 o 40 empresas del estado cemento varillas grapas alambre de púa clavos las cordelerías los cemento los molinos la pintura el aceite la fábrica de de decir prácticamente de vidrio de cartón de hoy es todo desapareció todo de repente y cada empresa de eso molinos y cada empresa de eso parió parió los aeropuertos los aeropuertos los puertos las carreteras los peajes fue fue un chapeo bajito que hicieron esa gente y el colmo fue que cogieron una mina de oro la quinta vi mina de oro a cielo abierto más grande del mundo e hicieron un contrato que el propio leónel fernández dijo que era un modelo internacional de contrato donde el 97 por ciento de la producción era para la empresa y el 3 por ciento para el estado dominicano eso fue mira eso fue la traición más grande que se haya podido hacer a la patria dominicana en la historia de ella desde la independencia hasta nuestros días pero todos los partidos y todos los líderes de este país quedaron siendo socios de una u otra empresa yo recuerdo gente del prd que recibía beneficios de los aeropuertos porque recuerda a quien fue que se le asignaron los aeropuertos inicialmente y ahí todos todos disfrutaban de beneficios igualmente las empresas privadas la empresa pública de producción energética incluyendo los parques energético y tabo el timbeque los minas todo eso no el cobro regular el cobro fue privatizado también de la luz del agua cuando se crean las edes de la luz y del agua vino una empresa de este señor de triple a triple a que se encarga es española una multinacional española en alianza con 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 este señor de odebrecht de rio de rondón y esa gente no solamente cobraban el agua cobraban la basura que estaba conjuntamente en el mismo recibo y cobraban la energía eléctrica y cobraban los peajes y cobraban los puertos y cobraban los aeropuertos y cobraban todo en los gobiernos que hubo del mil novecientos noventa y cinco al dos mil veinte el doctor castro añadió lo siguiente sobre la globalización dice el que cambiaron el término globalización por el de fideicomiso se lo cogieron todo entonces ahora como seguimos en la política neoliberal dentro de lo que ellos han denominado un proceso de globalización entonces dice no ahora vamos a cambiar el nombre ahora no le vamos a llamar capitalización de las empresas porque capitalizarla equivale a que alguien tenga que hacer inversiones de dinero aunque exhibo y espero tienen que hacer no vamos a hacer ahora otra cosa vamos a inventar no el término de el fideicomiso y la y las obras públicos privadas los proyectos públicos de público privada y de esa manera sin que la persona tengan que invertir un solo peso se crea el fideicomiso a través del banco de reservas o de cualquier otra institución financiera se pone el dinero a disposición de ese fideicomiso se crea un consejo se crea un consejo que lo va a administrar con plenos poderes para incluso endeudar la empresa y si mañana sale mal el asunto entonces ellos se retiran y el estado es el garante de esos préstamos y de esas de esos financiamientos eso es brutal eso es eso es criminal contra este país en el 2004 llegamos a miami desde entonces cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos el servicio y las atenciones que sólo encuentran en mangú café y restaurant todo tipo de carnes mariscos y pescados preparados por josé encarnación un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar mangú con todo lo que usted prefiera mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar los quipes empanadas de yuca y pastelitos que de sólo pensarlo se nos hace la boca agua mangú café y restaurant 20 07 west de la 62 calle en hay al día teléfono 30 56 98 28 5 precisamente sobre el fideicomiso el doctor castro dijo lo siguiente o sea que está prácticamente pasado de moda yo te enseñaba cuando llegué lo que hizo ignacio lula da silva encontró los últimos 10 fideicomiso que hizo el delincuente este que salió huyendo de brasil bolsonar donde pretendía incluso crear un fideicomiso y cogerse a la empresa productora de gas y petróleo de brasil que se llama petrobras y pretendía era hacer algo parecido a lo que hizo gorbacho comenzar a incrementar las acciones de petrobras los empresarios comienzan a comprar las acciones y de repente el estado brasileño quedaba como accionista minoritario de la empresa y por vía de consecuencia cuando hubiera una convocatoria de los accionistas ellos podían imponerle al estado brasileño las condiciones que ellos entendían que debía funcionar petrógras hoy eso es un crimen eso es un crimen de lesa patria y de lesa humanidad lo que pretendían hacer y las y la la idea que tú tienes que no son descabelladas sino que son muy prácticas para hacer eso en república dominicana como ya hicimos la ley que creó la crep que era para supuestamente capitalizar fortalecer el patrimonio público si ahora resulta dice no no podemos repetir porque si mandamos otra ley o queremos usar la ley vieja de capitalización de las empresas del estado como el pueblo sabe ya cuál fue el resultado de eso el pueblo se va a levantar vamos a buscar una palabrita rebuscada de esa que ha usado el neoliberalismo en diferentes países y voy a decir no señores en esta ocasión es un fideicomiso que vamos a hacer y cuando todo es así que tú lee la ley que fue enviada al congreso nacional la ley sobre el fideicomiso si tú la ley completamente eso es prácticamente saludo hermanos dominicanos donde quiera que te encuentre tú tienes una responsabilidad con tu pueblo con la república dominicana dile no al doctor leonel fernández dile no a la fuerza del pueblo que es lo mismo que el pld lo mismo dirigente lo mismo actores dentro de la corrupción disfrazado para seguir destruyendo a la república dominicana por eso es que hoy la república dominicana se encuentra en esa gran descomposición social ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza tanta criminalidad el doctor leonel fernández ha sido el corrupto número uno junto a danilo medina margarita sedeño dentro del mismo peledeísmo son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo dile no al doctor leonel fernández felipe va es presidente movimiento dominicano internacional señores y hasta la policía y las fuerzas armadas quieren fideicomisar la este nuevo término que estamos estrenando aquí en mundo dominicano en nuestra república dominicana señores pero quiere quieren convertir la policía nacional en un fideicomiso las fuerzas armadas en un fideicomiso quieren convertir la mayoría de las instituciones del estado en fideicomiso entonces va a llegar un momento el estado no existe porque el estado lo único que va a servir para recaudar cobrar los impuestos pagar los 25 y lo que y lo que generen todas esas empresas van a parar a esas cuentas de esos fideicomisos lógicamente son todos neoliberales no hay oposición tuite en el congreso que salió el partido reformista y el pld y la fuerza del pueblo a ponerse la ley de fideicomiso tú sabes cuál es la la visión que yo tengo de eso que la ley llegó sin los sobres la ley llegó sin los sobres llegó seca llegó seca cuando la ley sea enviada nuevamente al congreso o se someta a un debate y a una vista pública de ello cuanto que lleguen los los apologistas del neoliberalismo y todo eso y lleguen nuevamente y haya un informe de la comisión que tiene que presentarlo y lleguen los sobres tuve a todo el mundo levantando las cuatro patas porque esa ha sido la historia de la república dominicana y como tú decías todos son culpables recuerden si ustedes el primer contrato que se hizo porque no fue leonel que hizo el primer contrato de manera tímida lo hizo el prd aquella vez con la ley que siendo presidente creo que era presidente o el vocero del prd en la cámara en la en la sala de regidores del ayuntamiento del instituto nacional pacheco se aprobó el primer contrato de la basura que fue una basura de contrato mediante el cual todos los camiones del ayuntamiento del distrito nacional que había conseguido donado los todos jose francisco peña gómez en el exterior cogieron esos camiones y lo pintaron de diferentes colores y constituyeron empresas privadas de recogida de basura y ahí vinieron todos los contratos a todas esa gente que se ha mantenido hasta el día de hoy y dice el doctor castro que con el narcotráfico en los últimos 25 años es cuando más se ha negociado se hizo un contrato con una empresa llamada la cruz del sur cuyo presidente de jose jose londoño miembro del cartel de los hermanos rodríguez orejuela que se hizo un contrato y se emitió un decreto para acoger unos terrenos del sea que estaban ahí cerca del kilómetro 25 cerca de donde estaba la primera brigada del ejército para hacer 25 mil viviendas para los guardias dice yo yo tengo el decreto yo tengo incluso los decretos que declaró de utilidad pública a la tierra si eso se hizo de manera público aquí además también está el otro decreto que declaró de utilidad pública los terrenos de elías piña donde se iba a hacer el aeropuerto el aeropuerto de quirino que cuando un periodo de una periodista le preguntó a hipólito mejía en el helicóptero presidente y porque se va hacia un aeropuerto ahí y lo dijo para traer droga eso no es eso no es algo que nada que la gente desconoce aquí porque eso fue de manera pública que se dijo y todas esas vainas se fueron haciendo y para que tuve el conciliado lo que todavía al día de hoy se mantienen y tuve los grupos como se juntan como se reúnen como se se protegen como sueltan a los ladrones como como salen a apoyar los jueces de manera pública y luego de escuchar a este hombre que habla sin ninguna duda sin pelos en la lengua nosotros queremos que nos dejen sus comentarios que le den like al vídeo pero sobre todo se suscriban a nuestro canal compartan el mismo y así youtube le avisará cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire algo muy importante el doctor castro está creando un partido que se llama alianza patriótica y nosotros queremos que ustedes también nos den opinión sobre este mismo tema mientras tanto sigan pasándola bien y hasta la próxima si dios quiere hermanos todos latinoamericanos cuando más grande y fuerte te creas con la humildad tu centro la humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande el mar siendo tan grande se sitúa más bajo que los ríos de los ríos y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar por grande que sea si tú a temas bajo y crecerás